Buenas tardes amigos. Más allá de las discográficas y que se puede vivir de tu pasión si eres consciente de lo que eres. Una mezcla de humanismo, tecnología y música con el que aprenderemos a afinar nuestro instinto y cómo vivir de la música sin venderte a la industria. Hay una historia en la música que he escuchado muchas veces. Es el músico que se lanza, que dice esta es la mía, invierte todo su dinero, quizá más que el que tiene, hace un disco, se queda a gusto, piensa me voy a comer el mundo y se estrella. Hay otra historia que se escucha un poco menos y es me he pegado una hostia, he invertido, tengo que dar clases de lo que sé para salir adelante, pero espérate un momento, tiene que haber otra manera. Voy a investigar. Esta es la introducción perfecta para el reto de Jurro. Muy buenas, gracias por estar aquí. Hoy tenemos a Jaime Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí y que nos cuentes esta historia de la que pocos músicos pueden contar. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado. Te he invitado a ser mi mentor y mil millones de gracias por venir porque creo que tienes todos los ingredientes para que esta charla sea fructífera y sacar y extraer toda la información que tienes como músico y como mentor. Porque Jaime, además de músico, es mentor, ¿no? Mentorizas también. Además, sí me gusta más usar la palabra mentoring que coaching, que está la palabra súper desvalorizada ahora mismo. Bueno, Jaime, cuéntalo tú. Yo estoy en Alicante, que es de donde soy, tengo un grupo de música, llenamos todos los garitos y dijimos, somos la hostia, vámonos a Madrid. Nos vinimos a Madrid y éramos cinco tíos viviendo en un piso de 60 metros cuadrados. O sea... Las calles puenterrabía. Nos faltaba tejer, ¿no? Como un taller clandestino. Tremendo, tremendo. Compartíamos la habitación, todo el jaleo. Y tocábamos en garitos irlandeses. Y de eso vivíamos. De garitos irlandeses nos fichó Cero Records, que era la discográfica que fichó a Green Day, los primeros discos de Green Day para España. Y de ahí seguimos subiendo hasta que yo componía canciones, todo el rollo, nos fichó Universal. Con la división Vale Music, que era más asociada a Operación Triunfo. Ahí fuimos a Gran Hermano, todo el rollo, nos fichó un productor, que su intención era que creciéramos comercialmente, pero nos blanqueó. De hecho, su expresión cuando yo me reuní con él es, he intentado llegar a más gente, pero yo blanqueaba al grupo y aquello se empezó a desinflar. Se desinfló y yo dejé el grupo en 2007 y decidí montármelo por mi cuenta, diciendo, soy la hostia. O sea, ibas con el sentimiento de, me he venido arriba, estoy flipado. Lo voy a lograr. Entonces hice el primer concierto en el Búho Real, lo llené, como siempre se llena, el primer bolo. Grabé un disco, que ahora ya lo puedo decir, que se llama Micrófonos en la basura. Salió en prensa, contraté a una persona que me llevaba toda la promoción y tal. Organicé una gira nacional. Se iba a llamar a la gira Micrófonos en la basura. El concierto que tenía que pagar, toda la gira, que era el de Alicante, como no sé nada de fútbol, lo puse el día 9 de abril, Madrid-Barça. Y entonces, pues, me quedé a cero. Me quedé a cero, grabé el segundo disco. Cero indignidad. Todo como muy real, ¿sabes? O sea, todo como crudo total, ¿eh? Como muy crudo. Y también un desastre. Y en 2014, digo, a ver si es que yo no sé hacer música y necesito un superproductor y una superproducción. Contraté a un productor cojonudo, cojonudo, que es para cosas al azar, que ahora está súper de moda. Y hice un videoclip en cine a lo bestia. Me gasté toda la pasta que me quedaba. Y me lo comí con patatas. Y ahí fue cuando me encerré a investigar el modelo digital y pensar que las cosas se podían hacer de otra manera. Y que ahí fue un momento, entiendo que fue un momento de bajón. ¿Hubo un momento en el que tú dijiste, yo no quiero, ya está, no voy a seguir dedicándome a esto? ¿O no hubo esa duda en ningún momento? De hecho, el instinto nunca te engaña. Es decir, cuando yo ya me estoy metiendo en ese jaleo, que yo siempre digo que a mí no me gusta el faranduleo musical, ya sabía que me estaba equivocando. Entonces, me movía entre la frustración y la ira, o sea, interna. Era como, hostia, esto no va, esto no va, esto no va. Y ni siquiera hice presentación del disco. Dije, me he equivocado, tío. Vamos a empezar de cero. Claro, no sé, que me pongan otro Madrid-Barça también, ¿sabes? El mismo día y la jodamos. Y el siguiente disco sea No Hay Disco. O sea que, joder, no era tanto tu música, sino el modelo, quizá. El modelo y la forma de enfocar de la industria y de cómo nos han vendido algo, el sistema que tú decides siempre comprar. Actualmente, el sistema lo que hace es convencerte de que le necesitas para conseguirlo. Y todas las personas que están en el sistema de la industria discográfica te convencen de que tienes que pasar por ahí para llegar a donde tú crees que quieres llegar. Y está claro que no, porque tú eres uno de esos ejemplos, en los que ya tienes una comunidad, que es, no sé si tienes 200 y pico mil mensuales, que no sé si llego yo a 235, simplemente, no lo sé. Y eso te permite, dicho en tus palabras, vivir holgadamente y simplemente con eso. O sea, no ya... Es un poco el modelo YouTube en Spotify. Soy Spotifyero. Sí, sí. Sin hacer vídeos ridículos, ¿no? Como, ¡ah, la mierda! O sea que funciona. Hay una parte que sí, ¿no? Sí, pero también hay que decir siempre la verdad, y es que de los dos millones y medio de artistas que suben... Mi parte analítica siempre está ahí. De los dos millones y medio de artistas que suben música a Spotify, solo un 1% vivimos de ello. Claro. Bueno, eso es lo que le pasa a todos los creadores de contenido. Vemos la parte bonita, pero llegar allí y el porcentaje de personas que lo consiguen... A mí me gusta ser muy claro en eso. ¿Qué es lo que pasa? Tú eres músico, tienes un grupo, y aquí ya distinguimos tipos de músico. Vale. ¿Quieres faranduleo? Vale. ¿Quieres espectáculo giratorio de radio comercial por playas? ¿Quieres ser un músico de estudio técnico valorado, morir en el olvido o conseguirlo cuando estás vivo? ¿Qué es lo que quieres? Y ahora, ¿por qué lo quieres? Vale. Si tú quieres la opción A, tienes que hacer concesiones. Concesiones es hacerte amigo del locutor de radio, bajar guitarras cuando lo diga la discográfica, invitar a unos a comer, a otros a cenar, las fiestas nocturnas, todo es la historia, y creerte que así es como se hacen las cosas. En ese proceso entran jugadores que son de la industria que pueden llamarse de mil maneras. Editor, AR, presidente de discográfica, lo que tú quieras. El coste de hacer eso es ceder una cantidad de royalties de tu trabajo. Tengo muchos casos de amigos y amigas que por poner en su perfil de Instagram, que están con una multi, que hay mucha gente que lo pone artista tal con no sé quién, pues han firmado contratos, a los dos años les han tirado y se han quedado con todos sus derechos. Entonces, si tú tienes el talento, si tú tienes la capacidad y si realmente eres bueno, funcionas. ¿En ese modelo? En cualquier modelo para mí. Es mi punto de vista, no es la verdad absoluta. La frase de madre, que lo decían más las madres que los padres, de hay que tener mucha suerte para conseguir esto, o hay mucha gente buena que se queda en el camino, es falsa. Porque yo he conocido gente buena, he conocido gente muy buena, pero todos los que empezaron conmigo en la música, casualmente lo han logrado, cada uno a su nivel. Entonces, yo no soy muy partidario ni del factor suerte, porque yo no la he tenido, ni del factor buscar circunstancias externas a mi trabajo que consigan que yo llegue a mi objetivo. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Además me gusta mucho porque en el capítulo con Niki, mola que tengáis puntos de vista, bueno, estamos hablando de cosas distintas, pero Niki decía que ella no quería subestimar la suerte. Para ella entrar como actriz de doblaje fue la suerte de su vida, ¿no? Y que todo el mundo le decía, no, no, pero eso es que lo has buscado, lo has buscado, y ella decía, pero es que hay cosas que son suerte, que es estar en el momento, en el sitio adecuado, y ya está. Mola también ver la otra visión, que es la tuya. Tú también lo has conseguido en un terreno igual de difícil, sin suerte. Si no hay suerte, ¿implica que hay un método? Tampoco. O sea, a ver, yo no estoy ni en la suerte ni en el método, que a veces me cuesta, pues eso, diálogos con gente que está en el método. Tú quieres hacer algo técnico, quieres seguir unos pasos, es decir, ¿cómo se subió una canción a Spotify? ¿Cuándo hay que subirla? ¿Cuándo salen los singles? ¿Cada cuánto es recomendable subir un tema? Esto todo es un método. Pero lo que va más allá del método, porque estamos hablando de arte, que es lo que se nos olvida a veces, no existe tal método, no existe la metodología. Si existiera tal metodología, toda la gente que ha emulado mi método estaría en el punto en el que estoy yo, y no están. O muchos de ellos no están. Yo escribí un artículo cuando llegué a 100.000 oyentes, de cómo llegué a 100.000 oyentes sin discográfica, sin promoción, sin manera, el artículo se viralizó, lo he borrado. ¿Por qué? Porque se fue de las manos, la clientela me subió a lo bestia, eso es mi parte de mentoring, pero hubo gente hiperanalítica que copió el modelo, ha llegado a mis cifras, pero ha hecho unas concesiones vendiendo una serie de cosas que no están dentro de mi ética. Entonces, a lo mejor tú ves a alguien que aparentemente es independiente, tiene 300.000 oyentes, pero no puede llegar a fin de mes porque ha cedido todos sus derechos a terceros. En el momento que llegas a 100.000, te empiezan a escribir discográficas, y te dan un 50 de royalties. Y tú dices, hostia, un 50, vaya mierda. Y te dicen, ¿tú sabes lo que están dando a los artistas de pop? A los artistas de pop, como no hay una legislación sobre royalties en digital, lo digo aquí, les quitan un 80% aproximadamente. Por eso los artistas de multi dicen que no se puede vivir de Spotify. Interesante. Soy un versado en estos temas. No, pero me gusta. Y es que además me quedo embobado porque claro, es un tema que me interesa muchísimo. Yo he caído en muchísimos de los errores de principiante. He probado Playlist. Playlist yo sí que he hecho. Yo he escrito a 20.000 personas en 5 años. Escribiendo uno por uno. He hecho el círculo de lectores. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jaime Córdoba, este es mi música. Claro, yo lo he hecho pagando y me han metido en Playlist de brasileñas. Yo recomiendo siempre no pagar. Claro, escribir y tal. Bueno, entonces vamos a ir por partes porque claro, tengo tantas preguntas que me quedan. Total, que estás en un punto de tu carrera que te gastas ese dinero y empiezas a investigar. Empiezo a investigar. Bueno, empiezas a dar... 2014. 2014. Empiezas a dar... ¿Puedes bailar un poco las cifras? A dar clases de piano. No, eso antes. Cuando cero en dignidad, clases de piano. Ah, vale, vale. Cuatro o cinco años de clases de piano desde 2010, 2011 hasta finales de 2014 y ahí recupero lo perdido y volvemos a lo de la suerte. Por mi metodología de piano me meto en 44 alumnos semanales a domicilio y mis tarifas se disparan. Y yo consigo recuperar lo perdido y ahorrar una cantidad de dinero suficiente para vivir un año. Bien. Joder. Y llego a mi casa y le digo a mi mujer hola, buenas tardes. Me voy a encerrar, amigos. Y por cierto, tengo siete hernias. Bueno, eso ahora hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Y entonces, lo primero que hago es una cosa que se llama piano sessions. No me sigue casi nadie en Instagram, no me sigue nadie... Poca gente en Facebook, YouTube. Piano sessions... No, primero hice las pijama sessions que era yo en pijama tocando covers. Luego hice piano sessions, una por semana, eran temas originales, ahí empecé a subir y luego dije, bueno, esto no va. Y tal día como hoy, como hoy es el aniversario, fue en 2016, hice 100 piezas de piano en 100 días, en audio y en vídeo. Fue un reto que tú te marcaste. Un reto. Que además no dije que era un reto porque aún no había stories. Entonces eran vídeos de un minuto, que ahora voy a contar a dónde llevan esos vídeos de un minuto, con la expectativa, que nunca se deben tener, de conseguir audiencia en Instagram. Me suena de algo, todo esto me está sonando de alguna cosa, pero sigue, a ver a dónde llega. Y en la pieza 53, salgo de la habitación y le digo, no sigo, esto es insoportable. Son 53 días ella, aquí no viene nadie, aquí no pasa nada. Por eso digo que me gusta contar la verdad, no es el rollo de, venga, que puedes lograrlo todo. Y me dice, haz hasta la 100. Y coño, has hecho un reto y lo puedes contar ahí a tus nietos y mira lo que hizo aquí tu abuelo. Y en la pieza 66 empezó a llegar la audiencia. Eso me encanta. Pero que te cuento más. Y todas las piezas que han entrado en playlist ochas en Spotify van a partir de las 70 para arriba. O sea, si me hubiera parado antes, la cagué. ¿Y qué tenía la 66? Aparte del factor romántico y mágico que esta parte me encanta porque es como, has tenido que hacer 66 para que empiece la 1. Para que empiece la 1. Eso me encanta. Pero, ¿qué tenía esa 66? No sé, mira, tendríamos que mirarlo porque está todo documentado, siempre lo digo. No recuerdo qué pieza es, pero sí que recuerdo una cosa, tío, también por lo del tema humanista y todo eso. Hice una versión de Runaway Train que es del año 92 y me, lo que decías antes, y me dio una lumbalgia. Entonces, me ponía un cinturón atado aquí, apretado para seguir grabando y fui al fisio por lo de las conexiones, mente, cuerpo y todo eso y me dijo, oye, ¿esa canción de qué año es? Digo, del año 92, el año que peor lo pasé en el colegio, tío. Y quería gustar esto porque me parece curioso, tío. Sí, mola que también pasan este tipo de cosas, ¿no? Que de pronto te sorprendes con historias que están aquí, ¿no? Sí, pero que lo puedes asociar al cansancio de haber publicado ya unas cuantas piezas, sesenta y pico, y a lo mejor es un rollo mental, tío, que te estás removiendo ahí de la hostia. Sí, claro, siempre juegas con el inconsciente sobre todo. Y ya llega un momento que yo creo que si llevas tantas piezas y estás dejando volar tanto ya la imaginación, porque es como, ¿y ahora qué hago? Tres visitas del vecino de arriba, le pido aquí disculpas, y le dices, en la canción, estoy en la sesenta, en la sesenta. En Chasing Cars de Snow Patrol, tío, bajó tres veces. Hijo de tronco ya, ¿eh? Claro, porque tienes razón, tío. Porque cuántas, cuántas tomas hacias. es la de la La Land, ¿vale? Un minuto, hago un minuto, sin expectativas, ahí se queda y de repente aparece TikTok, que son vídeos de un minuto con gente que usa música. Pues esa pieza de la La Land, hace un año y medio o dos, se me viralizó como música en TikTok, que se han usado en más de cuatro millones de vídeos. ¿La cien? La cien. O sea, me encanta. Lo puedes buscar en TikTok, Jaime Córdoba, tal, y los ingresos que llegan de royalties de TikTok por mi música son de La La Land, de esa canción, tío. ¿Ah, sí? De ese cover. ¿Hay TikTok, de TikTok se puede vivir también? TikTok, para mí, que la he abandonado, viralicé mis dos primeros vídeos, viralicé, bueno, más de cien mil reproducciones, coño. Es una plataforma de vídeo, no es una red social. Tú estás en modo aleatorio todo el rato. Lo acaba de copiar YouTube con Shorts, entonces, se puede vivir si tienes muchos seguidores, pero tienen que ser números estratosféricos para crear fidelización. No es como Instagram, que para mí es la red más sólida, para mí. Instagram, o sea, fíjate como... ¿Más que YouTube en eso? No, más que YouTube no. Lo digo como red social de conversión, hablo yo. Hay muchos gente de TikTok que están intentando entrar en Instagram o lo hicieron al revés o clientes míos que yo he mandado a TikTok y se ponen arriba el número de seguidores que tienen en TikTok, como si eso fuera a convertirte más en Instagram, que equivale a lo de la multi en los artistas. Es que eso no sirve, no sirve. Claro, hay un factor quizá de, no te voy a decir de ego, pero como de marca personal, como diciendo, mira, yo que tengo... Sí, ahí se mezcla un poco todo, ego, marca personal. se mezclará todo, ¿no? Vale, piezas... la cosa empieza a cambiar y en la pieza, terminas la pieza 100 y ahí, ¿qué? Te das cuenta de que, oye, de pronto... Terminó la pieza 100 y entonces decido subirlo todo a Spotify y a todas las plataformas. Vale. ¿Qué ocurre? Que eran todos covers y por cada cover tú tienes que pagar al autor 12 dólares en el caso de la plataforma que yo uso por cada tema. Eran 1.200 pavos. Y dije, hostia... Claro, es que no había pensado que eran 100. Claro, y digo, hostia, vale, entonces, ¿qué hice? Lo subí por fascículos. Subía una cada 2 o 3 días que eran 12, 12, 12, 12, 12 y pasó un poco lo mismo. A partir de las 70 fue cuando empezaron a entrar en playlist. ¿Tienes alguna razón por la que a partir de las 60 a las 70? Increíble, Es un poco pareto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de todas formas, también con todas las que he publicado he intentado hacer pareto pero me sale más arriba de pareto, o sea, no... Vale, y entonces, a partir de ahí subes a Spotify y empiezas a descubrir que... Empieza a subir un poco la cosa. Yo estaba en 44 oyentes. Vale. Había dejado las clases, bueno, yo te cuento una anécdota. Tengo alumnos, bueno, tenía alumnos que son ahora mis amigos y cuando llegué a 400 oyentes y les llamé a todos, tío, yo decía, soy una puta estrella. De 40 a 400... Soy Lady Gaga, ¿no? Claro, soy la hostia, tío. A ver... Tengo 400, 428, tío, 428 personas que me están escuchando, tío. Entendible totalmente. Yo estoy en un nivel ahora mismo, claro, luego te lo voy a contar porque te voy a llorar todas las penas, ahora como experto, a ver... Pero estoy en un nivel de ver... Me han bajado dos seguidores. O sea, me está costando como... Yo estaba ahí. Como cuatro, cuatro... Han subido cuatro, hostia, qué bien, qué de puta madre, he hecho algo bueno. Me han bajado dos. ¿Por qué nadie pone... Estoy en este nivel ahora mismo? Porque ahora me estoy dedicando a esto. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. Estoy dedicando a esto y es el momento de que uno me importa un montón. Quizá mañana, imagínate que todo sale bien y tengo 100.000, pues a lo mejor cinco, pues ni lo miro. Pero en el momento que vivo, entiendo perfectamente que de 40 pases a 400 y digas, hostia, lo he hecho bien. Claro, claro. Y te parece que eres la hostia, de verdad. O sea, luego, pues eso, subes los números y te acostumbras a ciertos patrones numéricos. Pero también te digo, en Navidad ahora puedes bajar, en mi caso, 50.000, 70.000 oyentes, 80.000 del tirón. ¿Ah, sí? Hay una curva que empieza el 6 de noviembre que es María Cadell. ¿Qué dice? Si te metes en Spotify for Artists, puedes ver, le metes desde 2015 y ves las curvas María Cadell. Y yo ya sé que ahí viene la de Buckley. Claro, pues si escuchan a María Cadell no te escuchan. Pero María Cadell, escucha a la gente de Villancicos desde el 6 de noviembre. Claro, y por eso tú quisiste hacer en... Por eso hice un disco de Villancicos. Es de Villancicos, claro. Por eso yo en el blog, tienes un blog que por cierto, hiciste el reto del maratón también. Sí. Por eso digo, somos la misma persona. Eso lo hice para tener algo que contar. Claro. No tenía nada que contar. Estaba todo el día encerrado. Claro. Y dije, hostia, voy a hacer una maratón. Generación de contenido. Pues estaban de puta madre, me encantan los vídeos. Muchas gracias. ¿Eso se te ocurrió a ti o...? Yo sigo a un youtuber que me encanta, no sé si se conoce, se llama Casey Neistat. Pues es mi youtuber preferido, es un tío de treinta y pico años que él es filmógrafo, o sea, él es director de cine en realidad para mí y hizo, de ahí saqué yo lo de las cien piezas, hizo un blog diario durante ochocientos días, tío, con una calidad espectacular, tío. Y se metió de cien mil seguidores a doce millones. Y dije, bueno tío, yo puedo replicar esto de alguna forma. Si mi contenido es bueno, si mi música es buena, yo puedo hacer esto. Y bueno, hice lo de la música y dije, hostia, voy a ver si puedo subir audiencia en Instagram haciendo un blog. ¿Y qué coño cuento, tío? Pues ahora que corro, hago carreras populares y voy a hacer una maratón, me la preparé solo. Y ahí hice doce capítulos, pues eso. ¿Luego entró la pandemia justo? Luego entró, o sea, cuando terminé doce episodios, luego ya los hacía en la habitación, que no estaban muy currados, entró la pandemia. Y ahí fue cuando empecé con los análisis, un poco antes de los análisis de Instagram. Vale. Entonces, primer acierto, a mí me parece que hacer un reto, bueno, ya había alguien que había hecho algo parecido, o sea, es decir, para hacer tu reto de 100 canciones, viste el de 800 blogs, ¿no? O sea, vale, ese es un primer acierto, algo te dice que hay ahí un, tu olfato te dice hay algo que estoy haciendo bien, de pronto tengo más comunidad, ¿en qué momento dices, venga, me remango y voy a analizarlo todo? En cuando saco mi cerebro analítico-científico, que trato de que no salga muy a menudo, por eso hablo mucho ahora del autoconocimiento y toda esa movida, tío, porque es algo que me parece fundamental, conocerte a ti mismo y saber por qué haces las cosas. Entonces, yo soy una persona y soy una persona hipersensible, pero cuando desconecto saco un analítico-científico que lo quiero saber todo, tío, de todo lo que hago, tío. Entonces, lo que decía, empiezo a analizar perfiles de Instagram y gente que se hace llamar, volvemos al vendehumo, expertos en Instagram. Yo jamás me llamaría experto de algo que controla un algoritmo, si no soy el desarrollador. Puedo decir que soy un profesional del medio o puedo decir que domino y que he logrado estos resultados, pero si tú te llamas experto en Instagram y no sabes utilizar los hashtags, muy experto en Instagram, no eres. ¿Y caíste en un par de cursos de gurús estos? No, tiré de YouTube y experimentaba con mi cuenta y lo documentaba. Vale. Empiezo a investigar ahí y veo que todo lo que se vende es orientado a vender cursos y orientado a tu ego, a hacerte crecer en seguidores y entonces yo le pego la vuelta y digo esto no es tener followers, tío, esto es convertir. Esto, si nosotros estamos vendiendo lo bonita que es tu vida, me parece cojonudo. A mí cada uno haga lo que le dé la gana. Pero si tú tienes un perfil profesional y quieres enfocarlo a eso y convertir a clientes, ahora por ejemplo tengo clientes que son coach o psicólogos y me dicen joder, es que mi cuenta de Instagram es una mierda, tengo 300 followers y digo vale, vamos a convertir esos 300 en clientes, ¿qué pasa ahora? ¿Que tenemos el año cubierto o qué? Y me dicen hostias, no es un tema de followers, entonces me pongo a investigar más la parte creativa de cómo conseguir convertir. Vale. Y empiezo a hacer análisis de cuentas de Instagram porque me levanto un día y empiezo a hacer análisis de cuentas que el primer análisis que sigue colgado es lamentable, o sea, estoy ahí con toda la peluca hola buenas, vamos a analizar una cuenta que se llama hola hello, además me acuerdo que es de canciones infantiles y... ¿Te lo pide o lo haces tú? ¿Por qué quieres? Creo que me lo pidió, es una mía mía que se llama Alex Piñeiro, creo que me lo pidió y a partir de ahí veo, creo que esto es otra movida, que eso tiene un engagement de la hostia y unos comentarios, pero que 120 comentarios y que lo pueden tener cuentas a lo mejor de 50.000 seguidores. Es que hay una necesidad ahí, claro. Entonces descubro algo eso, hago 11, 12, 13 y de ahí sale un negocio y me pongo a hacer análisis particulares, pero me doy cuenta de que yo no soy eso, tío. Claro, yo te he escuchado que decías en una entrevista que hubo un primer momento que, o sea, que estás como luchando contra una cosa que eras, ¿no? como que al principio lo hacías gratis incluso y llega un momento que dices, no, ya está, es esto y voy a hacer esto, estoy ayudando y encima desde un punto de vista de alguien que ha probado, no desde un gurú que se supone que ha venido iluminado por las... Yo actúo por ensayo y error en casi todo lo que hago a nivel profesional. Entonces, siempre digo que no soy un ejemplo a seguir en algunas cosas porque lo que a mí me ha funcionado quizá a otra persona no le funcione. Porque además es tu tipo de música o el tipo de música que tú quieras hacer no es igual que el tipo de música de otro, que no es igual que un fotógrafo, que no es igual que un contenido de no ser. Eso es. Incluso, había también otra frase que yo creo que en la misma en una entrevista que te hacían decían que o eras tú el que decías de tienes que analizar si la música que estás haciendo es una... Me encantó. Es música para para la industria, para el crítico de turno o es una música que quieres hacerlo para ti. Claro, es que cuando tú estás creando ahí ya vienen todos los filtros. Volvemos al humanismo. Vienen todos los filtros y tú ya no sabes lo que estás haciendo. Bueno, es que ahora se lleva esto. Venga, voy a hacer un poco de trapo y mañana me levanto y no sé qué. entonces a lo mejor yo cuando trabajo con alguien le digo vamos a ver, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser músico. Yo soy músico. Y estamos hablando un rato y digo, perdóname, tú quieres ser famoso. Y me dices, Y digo, vale, pues vamos a tirar por ahí, tío. O sea, es que parece que haya cosas como nos hemos metido a estos niveles en la sociedad que estén mal. Tú puedes ser lo que tú quieras ser siempre que esté acorde con lo que tú eres. Y ahí es cuando funciona. Vuelvo al humanismo. Es que estoy muy en eso ahora porque me he matado, he estado muy en el coaching americano en el reviéntate hasta que lo consigas y me he quebrado. Y cuando te quiebras es cuando reconstruyes y dices, bueno, a lo mejor hay gente que hace esto más pausado o lo hace de otra manera o ha llegado a un sitio haciendo las cosas más desde dentro, tío, que con las expectativas de fuera. Y que a lo mejor hay gente que no lo consigue o no. Hay un, hay un, una entrevista que no me acuerdo quién es, pero es una entrevista en un late night mexicano me parece que es, que hay un tío que dice, pues a lo mejor no tienes voz, cabrón, pues a lo mejor no puedes seguir, cabrón. Lo he visto, pero no me acuerdo cómo se llama él. Sí, sí, lo he visto. No estoy muy, estoy de acuerdo con él en algunas cosas porque él es show, él es un tío que hace obras de ato, él es un tío buenísimo, ahora no recuerdo el nombre, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas. Es decir, yo ahora no te puedo decir, jurro, me apasiona el fútbol, tío, voy a ser Messi. ¿Por qué? Porque no se acorde con lo que yo soy. ¿Qué problemas tenemos con esto? El problema tenemos es, tenemos una familia, mi hija canta de maravilla. Hija, eres la mejor cantante del mundo. Hostia, pues a lo mejor no. El problema está en no estar alineado con lo que en realidad somos. O, a mí me encanta Bruce Springsteen, yo voy a un concierto de Bruce Springsteen, veo el jaleo y digo, yo quiero ser Bruce Springsteen y mañana agarro una guitarra y a tomar por culo el mundo. Claro. Es que a lo mejor, es que no lo vas a lograr, ya te lo digo, no lo vas a lograr. Es que soy buenísimo, digo, bueno, ¿qué te ha dicho que eres buenísimo? Mis compañeros de curro. Sal a la palestra, ahora que no hay intermediarios, exponte en Instagram y a ver si como hizo Justin Bieber, eres buenísimo. Es así de fácil. Yo soy muy crudo en esto, pero me gusta ser realista o algo parecido al realismo, que no lo sé tampoco. Sí, luego esa delgada línea no se sabe. El optimista siempre piensa que es realista y es realista. Claro, yo no sé lo que soy. Lo que está claro es que tienes un discurso claro y es, no existe la magia, pero existe la responsabilidad con lo que eres. Eso es. Y tú no eres Bruce Springsteen, porque Bruce Springsteen solo hay uno. Y si lo fueras, probablemente lo habrías descubierto ya o no? Probablemente sí. Claro. Probablemente sí. O sea, que yo no soy Bruce Springsteen. Yo soy muy, trato de ser muy respetuoso y muy delicado con todos estos temas. Y a pesar de que mi discurso es así como muy tal, respeto todas las formas de hacer o de no hacer. igual que en la discográfica, las personas que trabajan dentro, en las multis, hacen con las herramientas que tienen, porque tengo amigos ahí, lo mejor que pueden, o sea, lo mejor que saben. Entonces, no es un modelo criticable si tú quieres estar ahí. Para mí no es un modelo válido, para mí. Para mi sistema nervioso no es un modelo válido. Bueno, tú has conseguido otra cosa, te ha ido bien así, nadie te está molestando, de hecho, tú eres un propietario. Es una cosa que llevo fatal, es una cosa que llevo fatal. Gente que me diga cómo tengo que hacer lo que se llama música, que es algo que es muy personal y creo que es arte. Entonces, cuando me llaman personas para asesoramiento, me ha pasado recientemente con una persona y me hablan del minuto uno de la monetización y del dinero, le digo que lamento no poder trabajar con ella en este caso y se enfadan algunos. Y digo, tronco, encima que soy honesto. ¿Por qué? ¿Qué es la parte que te molesta eso? La parte que me molesta es que yo no trabajo a la monetización. O sea, yo trabajo en el que tú desarrolles tu arte para que a largo plazo en el proceso y disfrutando de ello puedas conseguir determinados objetivos. Pero yo no trabajo en vamos a ganar pasta con esto porque entonces ya he perdido la ética otra vez. Lo que pasa es que también para ellos a lo mejor su objetivo igual que para el primer caso era ser famoso, a lo mejor para estas personas es ser millonario. Sí, pero ser millonario también es válido. Es decir, tengo un amigo que es regidor de eventos y hace el curso del millonario que es un tío que es millonario y da el curso de ese. Pero el discurso iba más allá. Era, ¿cómo gano dinero? Toda la industria es unos cabrones, este productor me estafó y ya ese discurso dije, todo está contaminado y dije, no, no voy aquí. Es como me estoy quitando la responsabilidad. Eso es. O sea, lo del locus externo interno, yo soy interno. Es decir, yo soy responsable de ver qué hago con las circunstancias que me vienen. Hay gente que está en la suerte, en los temas ambientales, respetable también, pero yo no estoy ahí. Joder, qué guay. Y, entonces, por seguir la cronología, tú... La será, no estoy mentorizando nada, curro, estoy aquí contando aquí... Pero es que es súper interesante y además, yo creo que para todos los músicos es un discurso interesante porque, claro, seguimos con un patrón muy... Yo, por ejemplo, soy un ignorante completamente, yo a duras penas sé de componer canciones que me gusten a mí y a un poco a gente que me puede seguir, pero que ya no sé nada. Entonces, claro, yo siempre tengo el, la discográfica, la producción, el no sé cuántos, la promoción, y esto ha cambiado. Se ha cambiado, pero también te digo, yo cuando hago el disco con Paco en 2014, lo primero que hago es buscar gente que pueda promocionarlo y escribo a un montón de agencias y de freelance y me mandan a la mierda y muchos no y me contestan. El disco está de puta madre porque lo he hecho yo y por qué... Y por qué está... Es que me gusta, tío. Me gusta, es bonito, tío. Y Paco hizo un curro muy bueno, pero fue un fracaso comercial, que siempre me gusta especificar comercial, porque es comercial. ¿Y qué piensas del algoritmo? El algoritmo, hablamos de Spotify o de todo. Me gustan las dos. El de Spotify me resulta como más benévolo, quizá. Sí, correcto. El Instagram ya no es algorítmico, es una red neuronal, aprende sola, y ve las fotos como una persona. O sea, pues entonces yo no intereso, entonces. Tú sí interesas, coño, y te digo yo que interesas. Pues he bajado, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Pero he bajado inmensamente. Ya te digo yo que interesas. O sea, antes tenía más alcance, más engagement, y de pronto estoy haciendo contenido que yo considero de calidad para la comunidad que yo tenía y de pronto me muestra menos. Yo te cuento cosas. Lo primero que hay que hacer, bueno, si nos metemos aquí un poco, es olvidar a las personas. No como personas que son buenas personas, nuestros amigos son buena gente, pero como espectadores de nuestro contenido. Mi recomendación es no zigzaguear en función de la feedback que nos dan determinadas personas. ¿Vale? La gente como ente puede tener una opinión, pero tú nunca sabes lo que va a funcionar. Una de mis piezas que peor sonaba al principio que es Twinkle, Twinkle, Little Jazz, la mandé a Sam Swechin, que es un tío que tiene una... Lo digo porque como está todo documentado, se llama Jazz Piano en Spotify, y coge una canción al año. Se la envié, es así como el Twinkle, el Little Star, pero en Jazz, y dije, esto no lo coge ni de coña, es que suena... Ahí la tienes, la playlist. Lleva cinco años. El feedback no era bueno de músicos y de productores y tal. A esta persona le encantó. Es una lista de 70.000 seguidores. ¿Vale? Yo soy más de cantidad de contenido que de calidad. Si podemos estar en un rango medio, cojonudo. ¿Vale? Y soy más de ir haciendo, en función de lo que yo soy, contenido, 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 sin mirar para atrás. ¿Vale? Pero si eres muy analítico. O sea, es decir, a Instagram sí le haces caso. No haces caso tanto a las personas como personas, ¿no? Pero a Instagram y los datos sí que los tienes en cuenta, ¿o no? Ahora no. O sea, los he tenido en cuenta para mis análisis. Vale. Pero ahora mismo no. O sea, es decir, yo sé lo que funciona en Instagram y no lo estoy haciendo. Vale. En casa del herrero también cuchillo de palo. Pero tu recomendación o lo que yo creo y entender es que tú, primero, cantidad, calidad, ¿no? Porque de esa cantidad saldrá algo de calidad. Eso lo decía Woody Allen, yo creo. Sí, también está el experimento famoso de las fotografías, de la acción de fotografías, del profesor de fotografía. Eso lo podemos... No lo sabía. Vale. Está en muchos libros de desarrollo personal. Un profesor, hay en algunos libros que lo cambian a profesor de cerámica, no sé por qué. Un profesor... Es un profesor... Llamémosle profesor. Es el de la casa de papel. Por ejemplo, algún atraco me saldrá bien. Que le dice a sus alumnos que tienen que hacer fotografías y que la mejor fotografía, pues, mejor nota y exposición y todo el rollo. Entonces, hace dos grupos. Un grupo hace, les dice que tire todas las fotografías que quieran y a otro grupo le dice que solo pueden presentar la mejor fotografía posible. Bueno, pues al final las mejores fotos estaban en los grupos que tiraban a destajo, como una manguera sin dueño. Vale. Ahí estaban las mejores fotos. Vale. Fenomenal, entendido. Vale. También hablamos aquí y volvemos a lo de siempre, sesgo cognitivo mío de mi movida ha ido así porque ha ido así. Claro. Hay otras personas que pueden ir más al turrón y que les funcione. Totalmente. O sea, sí que he escuchado más de una vez que primero no sabes lo que le va a gustar ni a la gente ni a YouTube o ni a Instagram. O sea, primero es que tú mismo hay ciertos factores que son impredecibles. Eso. Y luego también lo que he querido entender es que no hagas caso ni del público. O sea, que no hagas caso de las métricas. De las métricas. O sea, y que no te fíes demasiado del feedback, hombre, se te llegan 500 personas que dicen oye, tronco, esto no lo vuelvas a hacer. Entonces dices, hostia, cuidado que aquí está pasando algo. Claro. Pero que lleguen dos o tres y te puedan equivale al concepto de los compañeros de trabajo y de tal que te están diciendo que vayas por un lado. Entonces, yo cuando, por ejemplo, hago algunas stories matutinas de estas, mis stories, pues mi cuenta tiene 10.000, las ven mil personas aproximadamente, entre 800 y mil. Siempre hay una serie de personas que cuando yo hablo de ciertas cosas analíticas o de temas que conozco bien porque yo no hablo de cosas que no haya experimentado, pues es como que se genera un debate. Entonces yo, que me voy a su perfil y vamos a ver, ¿esta persona qué hace? Esta persona tiene un perfil o en blanco o lleno de selfies. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, más allá del me gusta o no me gusta, que yo siempre soy partidario de eso, de me gusta esto o no me gusta, tío. Me cojonudo. Ya entrar a, sobre todo la gente que habla de las palabras como sobrevalorado y movidas de estas. Hice uno de Pulp Fiction, un blog, que decía eso, ¿no? Decía, joder, me ha dicho en Twitter, macho, que Quintin Tarantino está sobrevalorado. Hostia, tío. Perdonad, tío. Os voy a meterme en vuestros vídeos a ver qué tal están, ¿sabes? Exacto, sí, sí. Entonces, pues es eso. Hacer caso, pero ser más creativo, ser más artista, tío. Ser más... O sea, hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta y como te gusta, tío. Y por lo menos lo disfrutas, coño. Y si no va, pues no va. Vale. Vale. Estoy... Uuuh, mi cerebro está diciendo, vale, entonces mañana lo que tienes que hacer es esto, esto, lo que te gusta. De todas formas, tampoco tienes que hacerme caso, es mi experiencia y es como aparentemente yo lo he logrado, pero no quiere decir que si yo me hubiera centrado en nicho y hubiera hecho y hubiera sido metódico, estaría en 100.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Sí. Mi plataforma, evidentemente, es Spotify. Tengo un colega que es César Blué, no sé si lo conoces, ¿no? Youtuber gastronómico, auténtico crack, es uno de mis comunicadores preferidos, junto con Luisito Comunica, que tampoco es el... Me encanta. Tiene además un pelo muy parecido a nosotros. Pues César me contacta cuando ya tenía como 100.000 seguidores en YouTube para ver cómo iba esto de Instagram, que él tenía creo que 5.000 seguidores. Se pone el tío en su nicho a poner fotos de comida, a hacer stories diarias con una capacidad de comunicación increíble y se ha metido en 70.000 con la cuenta verificada. Vale. Te hablo de... Y él se hace entrar en su nicho, en su historia, lo hace de puta madre y ahí va a saco. También tiene... Hay varias diferencias, ¿no? Entre YouTube, Instagram y Spotify, ¿no? YouTube también es una red neuronal, ¿no? Sí, es una red neuronal y ahí yo he llegado a 4.000 seguidores, he generado ciertos ingresos especialmente por un vídeo que hice de la banda sonora del gran héroe americano y ahí también puse las 100 piezas pero no... O sea, no me siento cómodo ahí. Entonces, recomendación siempre, le tiramos a todas las redes y en la que estamos más cómodos, no en la que obtenemos más resultados, sino si hay una que tiene un 100 y otra que tiene un 80 pero nos mola más, vamos a la del 80. Y tu red es Spotify. Mi red es Spotify. Claro. Claro, y luego tienes que saber dónde estás y lo que eres y lo que haces porque ha habido temporadas que yo digo, tronco, me pongo aquí a hacer stories que sí, que tienes mucho engagement y todo lo que quieras pero esto... O sea, llevo 35 minutos contando aquí una turra que puedo estar tocando una pieza de piano. Pero te funcionan bien. Me funcionan pero no hay una conversión a nada que es algo que voy. O sea, yo no estoy para contar mi vida. De hecho, mi vida privada no la cuento, salvo Pipa que sale por ahí lanzando. Sí, es cierto, es cierto. De Spotify, a Spotify dedicas, tienes un plan de subida, de material, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. O sea, estás viviendo, se puede decir esta palabra, estás viviendo de unas rentas maravillosas. Eso también me gusta hablar de eso. Vale, porque a mí me encanta esta idea. Vale, te explico, te explico. Para mí, los ingresos pasivos no existen. No existen. Yo empecé a estudiar piano a los nueve años. Si yo tengo que dividir todo lo que he invertido de tiempo y de esfuerzo entre lo que me está llegando, aún no sale la cuenta. ¿Qué me ha permitido? Me ha permitido, pues eso, una calidad de vida que viene en el último año, ¿vale? Porque esto empieza en 2016, que me ha permitido estas dos semanas, he dormido poco por circunstancias y he podido parar. Me permite parar. Pero más allá de eso, siempre hay una cierta tensión. Que ahí sí que... Porque yo vivo de eso, aparte de mis sesiones. Pero me he colocado ya en unos números con total independencia que dan un poco de vértigo a veces. Entonces, esos números, yo siempre aplico lo de mi madre, que es cuando tengo cinco, vivo como si tengo tres, porque si me bajo a cuatro, puedo seguir viviendo. En ahorro, ¿vale? Me la apunto también. Es de mi madre, ¿eh? Te acostumbras a un nivel de vida que va subiendo, tío. Extrañamente va subiendo. Y dices, hostia. Y ahora es que no, es que no son las peligrosas, es que es el algoritmo que me está potenciando. Y digo, hostia, a ver si esto un día... Es el miedo humano, ¿sabes? Como cambió el algoritmo de YouTube, que de pronto todos los grandes creadores se quejaban de YouTube, pero cambió el algoritmo. Eso es. Y no estás yendo a directos, ¿no? O sea... No, otra de las cosas que me ocurrió cuando empiezo con esto me llaman bandas muy conocidas y que ahora están muy posicionadas y artistas para ir de gira y yo veo que a mí eso no me llena. O sea, no es algo que me guste mucho tocar canciones de otras personas. Entendido. Y lo he hecho durante años. O sea, yo tocaba en el Honky Tonk siete días a la semana. Falta que pusieran una cama en el camerino. O sea, me he tocado todas las versiones. Honky Córdoba. Ahí está. Con todos los grupos de versiones y ahí he aprendido una bestialidad. pero ahí a ser músico pues de escenario. Sobre todo el estilo de vida de gira de furgoneta y luego estuve en 2008 también tocando para la gente porque era el pianista de Factor X y ahí también pues aprendí mucho cómo funcionaba la industria todo el tema. Entonces vuelvo a lo de antes. Tenemos que saber por lo menos lo que queremos y tenemos que saber que nunca hay nada. Nunca hay nada es si no es tu motivación no lo vas a encontrar y cuando llegues a meta que a mí me ha pasado vas a decir hostia y esto era ya hemos llegado. Es como decía Fito vendemos más discos como yo más oyentes pues llevamos más luces. Es que ya está. Que no hay más, tío. Súper interesante. Me gustaría saber antes de porque te voy a hacer y esto sé que a todos los mentores no os está gustando igual lo tengo que cambiar pero hacer un pentálogo un pentálogo un pentálogo como cinco normas que sean que te permitan para alguien que como yo por ejemplo que tiene discos que yo lo que subo son maquetas. Podemos hablar de eso también porque puede ser que había visto que uno de tus dentro del reto es grabar con un productor tocho yo no entraría ahí. Voy a explicar por qué. No sé si el productor hace al artista o es el artista el que hace al productor. Es que voy a grabar con este porque produjo a Coldplay ya pero lo que manda es el tema. El tema manda. Vale. El productor es bueno o el productor es malo evidentemente. El productor puede darle su estilo y puede llevarte a un sitio pero lo que mandan son las canciones. Me gusta que hagas esa apreciación porque efectivamente uno de los retos era grabar con un gran productor porque yo también porque joder soy soy de esa escuela de la escuela que no sabe hacer las cosas como las como las está haciendo. Pero yo vengo de ahí jorro o sea yo vengo de ahí y he tenido que reeducarme. Entonces si yo quisiera antes de entrar en ese pentálogo vale te lo dejo ahí para que lo veas pesando pero si yo tuviera que ahora tengo un nuevo disco quiero sacar un nuevo disco ven estoy en cero esto le va a interesar a muchísimas personas y eso va a ser un corte seguramente de un vídeo que voy a hacer con clickbait arriba. Quiero sacar un disco ¿qué tengo que hacer? Vale lo primero es no sacar un disco ¿vale? ¿vale? Los discos ya no se sacan por discos hemos vuelto a la moto aún ¿vale? Sacamos por singles ¿por qué sacamos por singles? Esto es como lo que hago en mis sesiones ¿por qué sacamos por singles? Porque los viernes en Spotify está el release radar radar de novedades antes de esto nosotros tenemos que hacer una campaña de preguardados de nuestra canción Vale ahora mismo ya estoy fuera Vale pues voy a retroceder para la gente que esté aquí que se haya perdido un poco a ver lo primero que tenemos que buscar es un agregador distribuidor que nos dé el 100% de royalties luego hay personas que me llegan y dicen ¿pero yo para qué quiero un 100%? si no voy a ganar nada con esto y luego se meten en un millón de reproducciones y han cedido a los derechos del agregador por ejemplo un tunecore un tunecore de turno vale o cualquier distribuidor que veas que mola agregador se llama vale entonces ya tenemos el agregador ponemos fecha de lanzamiento siempre es un viernes el viernes es cuando salen todas las novedades y ahí lanzamos una campaña de una cosa que se llama preguardado vale el preguardado sirve para que te avisen de cuando sale tu tema y la gente lo escuche vale cuando más preguardados haces más ruido haces y así la gente lo escucha y del radar de novedades que es una playlist algorítmica de spotify saltas a otros sitios vas pegando saltos vale si tú aparte de eso tienes el pitch que perdido estoy el pitch que mal lo he hecho me cago en la mano lo he hecho fatal siempre perdón el pitch el pitch es el ir a una playlist ser candidato a una playlist eso lo rellenas en tu perfil de spotify for artist para que te escuchen los editores antiguos llamados ARs de discográficas y si entras en una playlist de spotify te puede cambiar la vida literalmente si nosotros sacamos un disco del tirón quemamos todos los cartuchos a una playlist si nosotros vamos sacando singles cada semana me entendí sabemos de ahí vale termenal lo he explicado más o menos bien no termenal o sea que espérate que no lo hagan en cuanto llegue a casa ya ¿sabes? fenomenal ¿qué pasa si a pesar de eso no me está escuchando nadie? empiezas a llamar puerta a puerta puerta a puerta de creadores de playlist y de público ¿de público en qué sentido? público es o sea yo hubo una época que escribía como pues eso como un loco y buscaba por el hashtag piano a gente que le gustara el piano vale y le decías Jaime Córdoba hago esta música te dejo aquí un enlace a mi música perfecto me han sido 20.000 por ahora sigo eh sigo haciéndolo vas uno por uno voy uno por uno personalizando vale ¿cómo lo hacemos? interactuamos con el perfil de esa persona de Instagram sus buenos likes su buen comentario referido a la foto sin emoticonos establecemos una relación y hostia pero es un trabajo de 8 horas sí sí me he tirado horas horas eso emulé a Gary Vaynerchuk no sé si lo conoces no Gary Vaynerchuk es una de las personas que más me ha influido a mí es un entrepreneur pero de los auténticos o sea de los o sea es el único que no le he visto yo flaquear es el tío que te dice ponte a currar tronco y déjate ya de gaitas y de excusas vale te lo dicen todos los vídeos entonces él lo que hizo empezó con Twitter y se tiraba 12 horas al día escribiendo en Twitter respondiendo a gente y cosas así pero su entorno decía yo tronco esto no vale para nada y ahora tiene unas empresas que es Vayner Media más tochas del mundo trabaja con Toyota con Coca-Cola con un mundo de gente Budweiser entonces yo personalicé es una cura de humildad brutalísima porque hola buenas tardes ¿qué tal? sí sí vengo con mi Biblia aquí estoy yo conoce usted a Jesús soy círculo de lectores o sea buenas tardes mucha gente no te contesta mucha gente tiene playlist y aproximadamente entre un 1 y un 5% te meten en sus playlists vale una de las personas a las que escribí que ya no tiene esa playlist tenía una lista de piano de 800 seguidores le escribí y un día estoy en una pizzeria y estaba yo en 10.000 ya un 12.000 me dice oye Jaime me han encantado las piezas por cierto tengo una playlist que se llama Instrumental Pop Covers que tiene 400.000 seguidores ahora mismo te voy a meter unos cuantos temas y hice boom pero no fue suerte yo le había escrito a esa persona perfecto ¿y cómo sabes qué personas tienen playlist? ¿por el nombre de usuario? por el nombre de usuario a eso sí que también es tedioso porque puede ser un pseudónimo tienes que mirar la foto buscarlo en Facebook buscarlo en Instagram entonces esto es como una sesión de las que hago yo vale entonces yo te hago esto ahora mismo y la gente sale motivada de la hostia hostia mañana mañana y digo trabajo con muchas personas con calma con paciencia vale el 90% se rinden yo no me rindo y yo digo bueno pues tú no te rindes tronco respeto máximo y ya los tres meses oye Jaime una sesioncita que es que estoy desmotivado entonces ¿qué falla ahí? falla la constancia falla la constancia y ¿cuál es tu motivación? mi motivación es una de ellas era que no había opción vale claro la propia necesidad cuando no tienes opción ¿cuál es el problema de hoy en día? pues que vivimos tan cómodos tío que no hay motivación para ir a cazar el oso y traer a casa comida entonces es con lo que más me encuentro yo es con frustración y desmotivación frustración y desmotivación y yo paso periodos también que digo hostia tronco que soy humano o sea que yo también tengo mis periodos de bajón de la hostia entonces es duro porque al final volvemos a lo mismo es saber lo que quieres que es lo más difícil conocerte a ti mismo es jodidísimo el humanismo ¿no? el humanismo otra vez a ver tiene todo el sentido del mundo pero que si me si yo voy a venir aquí hace 10 años te cuento otra historia y estaba perdidísimo no tenía número no tenía nada y estaba dando clases de piano y estaba más en el pues eso en el Tony Robbins venga chavales la energía la nueva mañana y a lo mejor él has tenido una noche de mierda y decía ¿cómo es la nueva mañana? sí o sea me encanta porque hay una parte que es técnica que la has tenido que aprender por lo personal por lo emocional es decir a través de lo emocional es cuando has empezado a por la propia necesidad indagar 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 no ha sido por lo profesional porque primero has cambiado tú y después has cambiado la forma de hacerlo que es que está guay pero insisto que viene de dentro no de fuera no son factores externos es un cambio interno que lleva su tiempo y aún así después de pedir la gente que me meta en el playlist aún así no me funciona aún así no te funciona aún así no me funciona ¿hago una campaña? no bueno ahora voy a eso también hay que seguir haciendo canciones vale hay que seguir haciendo canciones vale no sabemos cuál nos va a tocar si estamos haciendo canciones con un objetivo comercial de conseguir algo lícito que me gusta mucho recalcar esto me parece cojonudo pero aquí no estamos para esto aquí estamos para crear y somos creadores tío y creamos entonces si creamos creamos para siempre vale vale perfecto entonces llegará un momento que será tu pieza 77 y a partir de ahí la cosa cambiará puedo aquí hacer el humanismo obviamente si no está funcionando buscamos razones vale es muy difícil auto evaluarse a uno mismo recomendación que yo hago es que ojo decirse a uno mismo esto no es lo que yo vale vale recomendación que yo hago buscar un coach o un terapeuta titulado o certificado o que haya conseguido algo en ese campo vale y si puede ser como me pasó a mí lo más analítico posible mejor vale es decir alguien que sea neutro yo me ponía de una mala hostia decía este tío me está aquí me encanta esto tío y le llamaba y decía hostia me enfado ¿sabes? entonces si te genera reactividad es porque esa persona la está haciendo bien ese es mi punto de vista vale y que te un poco te dé un coach no te dice lo que tienes que hacer como un mentor o sea no te da el camino pero te da las herramientas y te ayuda a saber dónde estás vale y si estás yendo en la dirección adecuada si estás yendo en la dirección adecuada yo aquí insisto funciona vale lo más difícil es saber qué dirección es esa vale joder yo no coach musical hostia pues Belén Coca justo es coach musical pues mira mira hablando de eso tenemos ya mentor musical y coach musical entonces tiene que ser una visión neutra neutra sin sentimentalismos si no puede haber si puede no haber algo emocional que te diga las cosas en crudo en crudo porque además la persona que me hizo el coaching a mí era una persona que tocaba el piano que toca el piano es amigo mío y es muy analítico él se define como muy analítico y eso me encanta y le importaba una mierda el instagram el spotify y me decía pero entonces esto ¿qué pasa aquí? pero ¿qué pasa con la relación con las discorrupciones? pero ¿qué te pasa a ti con esto? y decía hostia tío me incomoda empezó a tirar de un hilo y de pronto ese hilo tiraba de aquí ¿no? de pronto como me incomoda sigo ahí tío sigo 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 entonces es que este discurso es que soy buenísimo el otro día estuve en un evento en un concierto que se hizo y salió a cantar un chico y me pusieron al lado de una chica que me dijo este chico canta súper bien ganó un talent show hace dos años y canta de puta madre y dije hostia pues sí que canta de puta madre y me metí con una multinacional estaba hace dos años y 900 oyentes mensuales quiero decir ahí pasa algo pero a lo mejor no está en la persona a lo mejor es en lo que ha firmado esa persona a lo mejor es que nos han vendido un modelo que queremos comprar porque queremos que ahí está la olla del arco iris me doy cuenta de que he cometido muchísimos errores pero me encanta o sea me encanta darme cuenta de esto hay mucha vida más allá y creo que tengo mucho por hacer entonces luego vamos a hacer un experimento pero los cinco pasos para la persona que quiera si es que además lo has dicho ya si es que yo creo que estos cinco pasos ya los has dicho los has dicho para que para vivir de la música pues lo primero es tener cierta formación bueno ahí tienes a Kiko Rivera no lo puedo bueno pero Kiko Rivera esto es algo yo le tengo aprecio a Kiko y he trabajado con él y luego es un tío trabajador en lo suyo claro musicalmente aquí hablamos de conceptos ¿qué es la voz? y se le hace un programa de música es un talent show es un show de entretenimiento Kiko Rivera hace su música dentro de su estilo le ficha una multinacional y ojalá le vaya de puta madre mejor para él yo siempre digo que aquí hay hueco para todos y yo tengo mi estilo y la gente está acostumbrada a oírme piezas de piano contemporáneo y hay veces que saco una pieza de comedia y se me caen seguidores pues es que es así claro porque Spotify se lo coloca a la gente que te sigue y no has pensado no es bueno hacerse doble eso se llama monikers o sea que es como un pseudónimo con un separado no porque yo yo sí que me considero como una marca global es decir vale sí porque hay quien cubro todo hay quien recomienda centrarse en un solo nicho y ya está y tú haces las de piano y al lado el semeliam y yo soy las películas de liam y al lado y yo me consigo bueno a mí artistas que me gustan que yo a ti te veo en ese perfil es Bob Burham Tim Minchin Randy Newman Lin-Manuel Miranda o sea es eso lo que a mí me mueve yo digo estos son unos genios pues si yo tengo un 5% de estos tíos y estos tíos tienen 50.000 millones de seguidores pero todo lo que has dicho madre mía madre mía si estuviera en el 5% o sea yo te veo ahí tío ojalá ojalá entonces perdón déjeme me ruborizo Bob Burham lo hace todo él Bob Burham tenía hace dos años 80.000 100.000 oyentes mensuales en Spotify ha hecho el Insight para Netflix y se lo ha grabado todo él en su casa ha hecho el reto de Burham y se ha metido en 8 millones de oyentes o no sé cuánto tío yo no sé qué estará facturando ese hombre que el resultado no es el dinero macho pero es que es una bestialidad pero es un fuera de serie es un 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 Hamilton perfecto entonces formación musical formación musical que puede ser reglada o no reglada o sea tú puedes criarte en los bares o sea no versiones tocar con gente no sé qué luego saber dónde te te encuadras es decir qué soy yo músico de sesión cantante de trap disc jockey cantautor músico clásico que hay que echar horas para aburrir qué soy yo dónde quiero ir yo ahora digo quiero ir aquí ahora pongo aquí por qué aquí podemos hacer un inciso de un tío que se llama Dan Graciosi Graciosi que es un entreprenero también que él recomienda hacer los los siete por qué o para qué entonces tú pones quiero ser famoso y dices por qué porque no sé qué y en las siete te sale la esencia porque no me hacían caso en el colegio porque soy una mierda de persona porque en el colegio nadie me escuchaba y entonces dices hostia que a lo mejor esté haciendo esto para demostrarle algo a alguien que bueno siempre hay una razón hay una razón humanista humanismo humanismo siempre humanismo esto sabes que se va a llamar humanismo el título humanismo vale vale perdona y entonces ya sabes quién eres vale ya sabes qué ya sabes lo que quieres hacer ahora vamos a grabar hablo de gente con la que trabajo clientes vale graba con lo que tengas no vamos aquí a proyectar necesito un productor la industria discográfica vamos a quitar todos esos filtros vale que tengo una gopro que tengo una tascam de estas vale guitarra y voz calidad decente ahora mismo tienes servicios de gente súper profesional el spotify mismo tienes sound better si y gente que te mezcla te masteriza músicos a distancia te grabas buscas a alguien que mezcla es bastante económico muy muy económico grabas y y ya empiezas a subir tío a subirlo y lo que siempre recomiendo también es documentar tu proceso ah mira pues un contenido ya en sí claro vale documentas tu proceso y empiezas ahora te voy a pedir el reto de Jaime para que me mentorices para que me si me mentorice hagas una consultoría de mis redes a calzón quitado vale y lo hacemos aquí con el móvil y todo vale pero eso tendrá que ser en el siguiente vídeo vosotros lo vais a ver el miércoles que viene nosotros lo vamos a grabar hoy y lo emitimos el miércoles así que meteos en la lista de reproducción también en esta playlist vais a ver un montón de de contenidos y de entrevistas tan interesantes como esta Jaime mil millones de gracias gracias a ti jurro o sea es un placerazo escucharte y escuchar a alguien que va diez pasos por delante y yo tropezarme en cada uno de los pasos que me vas contando se nota que sabes nos veremos mil millones de gracias gracias a ti y a seguirle a Jaime Córdoba en todas las redes sobre todo en Spotify que les ve nos vemos vamos a ver vamos a ver con un saludo Gracias por ver el video.